Música Música Tom á distancias Música Com interior Música 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 Vamos, Diego. ¡Y estáse! ¡Uno, dos! ¡Jabialo, Dale! ¡Jabialo! ¡Jabialo, no! ¡Jabialo! ¡Jabialo, Dale! ¡Soy a la cabeza, Jabialo! ¡Jabialo! ¡Jabialo, Dale! ¡Maldancia! ¡Jabialo, Dale! ¡Jabialo! Soltad la zurda Diego! La zurda papá, la zurda directa Bobby! ¡Lo! No escriba. ¡Tres golpes! ¡Tres golpes! ¡Dos! ¡No hay en lugar! ¡Azeta el lugar para andar! ¡Muy las piernas! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! Tranquilo, dale, no hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡Diego, pelea de lejos! ¡Pelea de lejos! ¡Pelea de lejos! ¡Somos efectivos! Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡No hay en lugar! Tranquilo, no hay estancia ¡No me baché! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Subí la mano! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡No! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡No hay en lugar! ¡Dale! ¡No! ¡Eso! ¡De la cara! ¡No hay en lugar! ¡Subí la mano! ¡No hay en lugar! ¡Subí la mano! ¡Dale! ¡Que te hace siempre la misma, boludo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Pégale de vuelta! ¡Suelto! 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 ¡Armate Diego! ¡Armate! ¡Armate Diego! ¡Armate! ¡Legada afuera Diego! ¡Subí las manos! ¡Tranquilo Diego! ¡Eso! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Sigue! ¡Sigue Diego! ¡Peleá Diego! ¡Peleá! ¡Ganalo Diego! ¡Rapelo! ¡Rapelo! ¡Pegue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Soltá la zurda Diego! ¡Vamos con esa zurda! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peleá Diego! ¡Peleá Diego! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Seguíme Diego! ¡Seguíme Diego! ¡Escale! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Vá a encontrar! ¡Vá a encontrar! ¡Empezamos de nuevo! ¡Vamos Diego! ¡Va a poder! Hacerle caso a mi cabrón ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Arriba, arriba! ¡Dos, Diego! ¡Dos, Diego! ¡Dos, Diego! ¡Tú! ¡Muida, mano! ¡A una! ¡A la cara! ¡Pégale! ¡Dale, dale! ¡Tirale que le entra! ¡Tirale que le entra, Diego! ¡Oooh! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡A la cara! ¡Pégale! ¡A la cara! ¡Con la mano! ¡Una, dos, dos! ¡Nada más! ¡Vaca a la izquierda! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡No, Diego! ¡Vos podés! ¡Dale, dale! ¡Escuchaba! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos, papá! ¡Arriba! 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 ¡Buen 6ikka! ¡Hazlo conань5, wang2, vang2, 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 vang3, vang2, vang2, vang2! ¡Saltate! 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 ¡Salt Gracias.